Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, jueves 10 de abril de este 2014 que se va de manera acelerada y el que está de visita en nuestro país, en visita oficial, y fue recibido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es François Hollande, el presidente de Francia, el presidente del país galo, se encuentra de visita oficial en una gira corta que hará por varios países de Latinoamérica, fue recibido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también estuvo acompañado de su esposa en este evento y algunas de las sombras de los claroscuros que rodean esta visita, usted recordará que hay una larga, larga lucha entre el que fuera gobernador del Estado de México, Montiel, Arturo Montiel, y lo que es su exesposa, ella francesa, Valéry Thier Willer, quienes han tratado de utilizar algunos de los medios para lograr que esto se solucione, pero en lugar de convertirse en un asunto privado, se ha convertido en un asunto diplomático, el presidente de México el día de hoy, en esta visita oficial de François Hollande a nuestro país, también estaba en una parte anexa, hablando con los medios de comunicación, estaba hablando la exesposa de Arturo Montiel, Mau de Bersini, quien estuvo hablando también en Europa acerca de lo que es el apoyo que la primera dama francesa, Valéry Thier Willer, le había proporcionado a ella, acusa a los magistrados mexicanos de haberle prohibido un derecho de visita, estimo que se han violado mis derechos, se ha pisoteado la convención de la Haya, no es para nada un asunto de este tipo, era lo que se comentaba en el marco de esta visita de François Hollande a nuestro país. En otro orden de ideas, el día de hoy se llevó a cabo la sesión de Cabildo, correspondiente a este jueves, durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, fue aprobada la propuesta presentada por la regidora del PRI, Patricia Hernández, con el fin de retomar el programa denominado Pasa las Llaves, de manera permanente a través de la Subdirección de Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, este programa tiene como principal objetivo crear conciencia a jóvenes con respecto de lo que es la irresponsabilidad que resulta el conducir bajo los influjos del alcohol y de la importancia que se tiene de que cuando salgan a divertirse e ingieran bebidas embriagantes, pasen las llaves y designen a un conductor que no consuma alcohol. La regidora del PRI destacó que según cifras que le fueron entregadas por la Dirección de Vialidad de Gobierno del Estado, en lo que va del año 2014, se ha infraccionado a 2.700 personas por conducir bajo los influjos del alcohol o de alguna otra sustancia. Además señaló que como parte del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, se contempla dar impulso a programas de prevención. El regidor Luis Fernando Yañez presentó este programa de Pasa las Llaves. La regidora Patricia Hernández Sanchondo, justo a consideración de este órgano colegiado, la implementación del programa de prevención denominado Pasa las Llaves, programa que conjunta los esfuerzos de distintas instituciones, como los dos, la Dirección de Estudios Públicos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y el IDAD, OCEFO, y empresas como la Cerecería, Dr. Montezuma, entre otros, que tiene el objetivo buscar concivilizar a los conductores en la prevención de accidentes automobilísticos... Bueno, con la aprobación de esta propuesta en el Cabildo, el día de hoy se conformará una mesa de trabajo incluyente, estará integrada por la Dirección de Vialidad del Gobierno del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Subdirección de Protección Civil del Municipio, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, Grupo Modelo, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, entre otros, al llevarse a cabo la votación. Esta fue de manera unánime por todos los regidores que se encontraban en esta sesión de Cabildo del día de hoy por la mañana, y regresa el programa Pasa las Llaves. Bueno, y el día de hoy, de manera adelantada, por cierto, se celebra el Día de la Educadora. Un millar de educadoras de la ciudad de Chihuahua se dieron cita en las instalaciones del Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua, todas ellas pertenecientes a la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este desayuno ofrecido el día de hoy, y encabezado por el gobernador del estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques, se reconoce la entrega y el esfuerzo de las educadoras y educadores en su diaria labor para la formación de la niñez del estado. Acompañó al gobernador del estado, en este evento, el líder de la sección ocho del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alejandro Villarreal Aldaz, quienes felicitaron a los y las educadoras. El día, como le comentaba, el día formal es el 21 de abril, pero por caer dentro del receso vacacional de Semana Santa, se adelantó para poderlo celebrar el día de hoy en este evento, que asistieron mil docentes del subsistema federalizado, quienes prestan sus servicios en el municipio de Chihuahua. En el ámbito estatal actualmente se cuenta con una plantilla de poco más de 5.700 docentes de ambos subsistemas, en su gran mayoría y podemos decir prácticamente que nueve de cada diez son del género femenino, quienes atienden una población infantil de 125.656 niñas y niños de planteles de preescolar en el estado de Chihuahua. El maestro Alejandro Villarreal Aldaz, al hacer uso de la palabra, comentó lo siguiente. Si nosotros los maestros no hubiéramos hecho propia la reforma, no hubiera sido posible aterrizar ni una décima parte de ella. La reforma no necesita. Y como desde hace 70 años, el único empeño de los maestros y las maestras ha sido construir a México. Sin duda ser, maestro es un orgullo, pero servir a México es nuestro compromiso. Me da mucho gusto que la familia de educación preescolar esté reunida el día de hoy, celebrando la tarea que hacen con los niños, con las niñas, con los padres de familia. A través del programa de televisión hemos visto las imágenes en las escuelas, en las aulas. Pero hoy es importante decir a la comunidad que hay. Bueno, y vamos a interrumpir un poco la secuencia de las noticias para tener, agradecer a la diputada Gera Torres Varela el que tomara nuestra llamada desde el Congreso del Estado en la 64ta legislatura. Gracias por tomar nuestra llamada, diputada. ¿Cómo ha estado? Gracias, señor. Buenas tardes. Pues aquí estamos todavía en sesión tratando algunos temas interesantes y importantes para el Estado de Chihuahua. Y entre ellos, bueno, pues algunas veces estuvimos en la mañana y ahorita es, de alguna manera, asociando el llamado del juez para tener el problema del Chicaipa aquí en el Congreso del Estado. Oiga, este, al parecer la fracción del PAN no está de acuerdo con el sentido que lleva la elección o reelección de consejeros del Chicaipa. Bueno, ahorita estamos precisamente tocando el punto. En este momento está la compañera diputada María Ávila subiendo el análisis que se hizo por parte de la asociación parlamentaria de algunos, sí, de algunos países, por ejemplo, como el PRI, el, vamos, el PT, Nueva Alianza, el Verde, Poder Ciudadano, estamos dando a conocer el trabajo que se hizo por parte de nosotros del análisis de la conciencia, Edgar, de lo que pedía el juez. Él lo está haciendo, ahorita todavía está en el momento de la votación. Este, se habla de que el Estado Nacional no va a votar a favor de nuestro, de nuestro, nuestra ponencia, pero bueno, hasta el momento, ahorita todavía no es tiempo de votación. Bueno, pero el dictamen este del que estamos haciendo referencias son casi 300 páginas, ¿no? Sí, estamos ahorita en el momento de la lectura. Quiero decirte que, mira, lo que nosotros hicimos, este, fue un trabajo, un análisis de lo que el juez estaba dictaminando, nos estaba pidiendo, es lo que se está leyendo ahorita en la argumento de alguna manera de por qué nosotros vamos a votar a favor de María Nancy, este, como propietaria de Almarosa como segunda propietaria y bueno, los demás suplentes de acuerdo a cómo estaban. Quiero decirte que lo que alcanzamos nosotros a entender es, la legislatura pasada hizo una buena elección, este, únicamente lo que no hizo fue fundamental el por qué habían tomado en cuenta las personas, cosa que nosotros hicimos ahorita con la ayuda, obviamente, de los asesores del Congreso, es lo que estamos presentando ahorita y bueno, más tarde se da la elección o la votación y ya se puede saber exactamente cómo quedó, pero creo que no hay vuelta de hoja, así como tenemos nosotros ahorita en este momento la, el proyecto de elección aquí va a ser. Bueno, si recapitulamos un poco, el, el, el juez lo que pedía era que se sustentara y se razonara la razón por la cual habían sido electos estos dos propietarios y cinco suplentes. Sí, exactamente, el juez pedía que se fundamentara el por qué habían sido electos esas personas y traemos un análisis muy bien hecho de cómo está, este, sustentado esa elección, quiero decirte que la gente de Acción Nacional lo que se ha dado ahorita en este momento es que están guiando únicamente por la calificación de un examen y creo que no debe ser así, tiene que ser un perfil muy completo, más para el, el, el puesto que se está, este, peleando de alguna manera, o se está pidiendo, vamos, el licitado no es cualquier puesto, vamos, tiene que ser una persona que no se tenga el perfil adecuado para, para cumplir con todas las perspectivas que espera la ciudadanía de Chihuahua, se tomó en cuenta, no nada más el examen, se tomó en cuenta la, la historia, la experiencia que traen, el perfil que tiene, la, la, la experiencia laboral que tiene cada uno, obviamente, los estudios que tiene cada quien, y bueno, creo que lo, por eso es mi, por eso es este momento, y bueno, pues vamos, como estaba antes, y las jefes estaban en el licitado. Muchas gracias por este enlace, y estaremos pendientes en el momento de la votación para ver en qué concluye este, a fire, entre la sexagésima cuarta legislatura y el licenciado Leito. Gracias, te agradezco y a la orden. Gracias, es muy amable. Bueno, y continuando con la información en el tema en el que llevábamos el, el día de hoy, día de la educadora, bueno, el gobernador del estado, en su mensaje a las educadoras en el centro de convenciones, dijo lo siguiente. ...en su casa, o en las reuniones, por ahí en un centro recreativo, o visitando a la familia o el lugar de origen. Por eso, el día de hoy, para mí era fundamental acompañarnos. Siempre el día de la educadora encabeza la agenda del gobernador del estado. Son ustedes, sin duda, y no es cumplido, tampoco es la primera vez que se los digo. Son ustedes la parte más bella de toda la educación. Son las mujeres... Bueno, y también, como parte complementaria, y con un gran esfuerzo, además de tres mil maestros estatales, tienen su base y plenitud en sus derechos, fueron palabras del gobernador del estado, César Duarte, durante la ceremonia de basificación de docentes de educación básica. No es una cuestión menor, porque hay mucha gente que por muchos años ya tenían perdida hasta la fe de que su base fuera a llegar. Fueron las palabras el día de hoy, en esta ceremonia, en la cual se basificó esta cantidad de maestros. Tres mil maestros se basificaron el día de hoy. Y en otro orden de ideas, nada como llevar diversión. Es parte de las labores del municipio de Chihuahua, más a aquellos niños que más lo necesitan y menos tienen posibilidad de tenerlo. Y con el fin de ofrecer a niños de colonias marginadas, albergues y discapacitados, un rato agradable, promoviendo formas de entretenimiento sano, la Presidencia Municipal de Chihuahua, por medio del Sistema Municipal DIF, organizó una función de circo para todos estos pequeños. El presidente municipal, el ingeniero Javier Garfio, y la señora Aidea Armendariz, presidenta del Sistema DIF Municipal, encabezaron esta función circense, donde poco más de mil cuatrocientos niños y padres de familia tuvieron la oportunidad de disfrutar los sorprendentes actos de malabarismo, las bromas de los payasos y las acrobacias del personal del circo. La primera dama del municipio, Aidea Armendariz, se encargó personalmente de recibir a todos, a todos los niños que fueron invitados especiales en esta función de circo, quienes desde el arribo a las instalaciones del circo mostraron su ilusión y entusiasmo, además de que les entregaron a cada uno al llegar una bolsa de palomitas de un refresco, para que la diversión fuera completa y pudieran disfrutar de este ambiente circense. Y la unión entre Sede Sol y la Presidencia Municipal a través de Atención Ciudadana, encabezado en un evento por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, comentó que actualmente trabajan con el proyecto de pisos y techos firmes a personas vulnerables en esta ciudad. Lo anterior lo decía el doctor José Luis de la Madrid, sobre cuáles eran los programas que actualmente operaba esta dependencia aquí en la entidad. Comentó que actualmente traen 750 pisos firmes en la ciudad de Chihuahua para las zonas más vulnerables. Además, entre 500 y 600 techos, el trabajo para estos techos consiste en retirar todo lo que actualmente tienen de techo estos hogares y es cambiado por una lámina de fibrocemento y polines atravesados. De igual manera, se hizo la observación que para estos pisos se utiliza un material de mejor calidad, de mayor grosor y mayor firmeza, para que de esta manera se pueda ir dejando atrás las casas con pisos de tierra. El presidente Javier Garfio ha ayudado a que este programa se encuentre en la capital del estado muy avanzado, pero sobre todo también a la buena respuesta, decía el doctor José Luis de la Madrid, que hemos tenido de la gente. Dizo que el siguiente paso es esperar a ver cómo continúa este trabajo dentro de Atención Ciudadana, para ver en qué es lo que sigue y en qué se trabajará en fecha subsecuente. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad TecMilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad TecMilenio. Profesionales de alto desempeño. Jerseys Club. Alitas, bundles, pizzas, hamburguesas, fajitas y mucho más. Visítanos en Plaza Country, a un costado de Audi del periférico de la juventud y disfruta de los mejores eventos deportivos en alta definición. Abrimos todos los días a partir de las 2 de la tarde. Jerseys Club Sport Party Clean. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo. Rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua. Sexagésimo aniversario. Orgullo de ser guach. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary. La humanidad en marcha. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Por tu seguridad, trabajamos en el recarpeteo de vialidades solo durante la noche. Cuida a tu familia y extrema precauciones al conducir en horarios nocturnos. Sentar las bases para transformar la ciudad es nuestro compromiso. Por eso, mejoramos nuestras calles con más de 750 mil metros cuadrados en recarpeteo a la fecha. Ayuntamiento de Chihuahua. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tech Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caberes profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tech Milenio. Profesionales de alto desempeño. Jersey's Club. Alitas, bundles, pizzas, hamburguesas, fajitas y mucho más. Visítanos en Plaza Country a un costado de Audi del periférico de la juventud. Y disfruta de los mejores eventos deportivos en alta definición. Abrimos todos los días a partir de las 2 de la tarde. Jersey's Club Sport Bar & Clean. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo. Rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua. Sexagésimo aniversario. Orgullo de ser guach. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. La auténtica comida española en Chihuahua. Ya estamos aquí y le damos la bienvenida a los integrantes del gabinete de la presidencia municipal, a los nuevos y a los que estarán mañana, porque ustedes vuelven a retomar el cargo mañana, ¿verdad? Esperemos. De hecho, el presidente municipal ya está tomando nota de algunos jóvenes, niños que están ocupando nuestros cargos por un día, y está tomando nota porque se hace que son más efectivos que nosotros, ¿eh? Ramonizá, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Bien. Aquí, mire. Bien de estar aquí, que me enseñaron varios lugares de la oficinidad mayor y… ¿Ya firmó algunos papeles? Sí, ya. ¿Ya? Ya, ya hice ahí una remolación, remolación en las calles y en la seguridad de las calles y todo eso. Póngase el micrófono un poquito más cerca. ¿Y cuáles son sus planes para lo que queda del día? Revisar las calles, que estén bien, los árboles y que todo esté bien por las calles y… ¿Se ha sentido bien? ¿Lo ha tratado bien el oficial mayor? Sí. ¿Puede usted hablar con el que hasta llegó? Hoy en la mañana era, pero… Sí, lo ha tratado bien. Sí. ¿La silla está cómoda? Sí. Sí, sí. No, esta, esta. No, la… Sí, sí, sí. La dice… Perdón, no, no. Tengo una reunión con los subdirectores del oficial mayor para revisar cómo estaba el trabajo en general y les giró ahí algunas instrucciones. Entonces, diles qué fue lo que les dijiste en tu mensaje, qué fue lo primero que les dijiste. ¿Qué les dijiste el día de hoy? Que… que llegaran temprano y que… Que fueran puntuales. Que fueran puntuales y que trabajen duro para tener a un mejor… una mejor ciudad. Ah, muchas gracias. Préstame para hablar con el licenciado Gutiérrez Cuevas. Licenciado Gutiérrez Cuevas, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, gracias. ¿Qué ha hecho en este día en materia de comunicación para el municipio de Chihuahua? Yo no le tengo que decir que se ponga el micrófono más arriba porque usted es un experto. Pues, he visto los medios de comunicación que nos ayudan a estar todos informados sobre lo que sucede en nuestra comunidad, el estado, el municipio y por qué dependemos de ellas. Oiga, ¿y su antecesor cómo lo ha tratado? Bien. Sí, de lujo. Es cierto eso, porque como que se está adornando, ¿eh?, aquí el licenciado. Sí, sí, es cierto. Sí, ya lo llevó a las oficinas de comunicación. Sí. ¿Y cómo las vio? ¿La silla está bien, cómoda, confortable? Sí, sí está todo bien. Oiga, ¿y a qué medios ha ido? ¿Ya fue al Heraldo, a la mesa de redacción, ya estuvo... ¿En dónde ha estado? ¿En Televisa? Sí, hasta... en Televisa, pues, el Heraldo. Próximamente iremos a El Lobo. ¿Y qué aprendió? ¿Qué le gustó más, la prensa escrita ahí en el Heraldo o la televisión? Pues, las dos, porque las dos se basan en la información, porque el Heraldo publica su... su periódico y Televisa lo lee y explica un resumen sobre todo eso. La mesa de redacción, ¿verdad? Sí, la mesa de redacción. Sí, estaba platicando ahorita que veníamos rumbo para... ¿Ya, permiso que hable a su... Sí, me da la oportunidad. Estábamos platicando que me comentaba Andrés lo importante que era la mesa de redacción. Él descubrió que en todos los medios, medios impresos, medios digitales, medios de radio y medio de tele, tienen todos una mesa de redacción. Entonces, le llamaba mucho la atención que partía de ahí toda la información en la que se publicaba en la tele, en el radio, en el impreso y todo, ¿no? Sí. ¿Y qué más actividades hay hoy ahí? Ahorita nos estamos preparando para una comida que el señor presidente nos tiene planeada para todo el gabinete de ayer y el gabinete de hoy. Ahorita nos estábamos comunicando vía telefónica y el alcalde trae actividad con el niño presidente municipal. Le está dando un tour por la ciudad, le está enseñando cada área del municipio la responsabilidad que tiene. Y bueno, pues se trata de que los niños se concienticen y vean el trabajo que los funcionarios públicos hacemos para construir el futuro de Chihuahua. Santiago, ¿tú qué has sentido en este acto en que se juntan una generación que pronto en algunos años tomará las riendas de la ciudad de alguna manera? ¿Cómo la ves? Pues mira, para mí me parece un ejercicio muy interesante. Yo platicaba con Romano ahí por la mañana cuando llegó a tomar el control, a sentarse ahí en los controles de la Oficialía Mayor, que para nosotros es bien interesante ver a través de los ojos de los niños cómo se ve el servicio público, cómo se ve la ciudad, cómo se ven las necesidades, porque es así como nosotros podemos construir el futuro que ha ofrecido el presidente Garfio para este municipio. Y creo que también para ellos como niños, como futuros profesionistas, futuros servidores públicos, ¿por qué no? Pues también es importante que vean a qué es a lo que se van a enfrentar y que vean que hay gente comprometida hoy para que ellos tengan un mejor Chihuahua mañana y puedan ellos llegar a tomar la estafeta y seguir construyendo un mejor futuro para los que vienen atrás de ellos también. Mucha gente podría pensar que esto es una especie de juego para el municipio, que es algo que hace, pues que lo toma a la ligera y la verdad es que detrás de este evento hay una gran cantidad de trabajo, de una gran cantidad de áreas para que se pueda hacer. ¿Tú qué opinas a este respecto? ¿Tú qué opinas a este respecto? Este es un evento que debe seguirse replicando y cumple 30 años en este 2014 aquí en la ciudad de Chihuahua el hecho del Día del Niño así. Así es, yo creo que es un gran ejercicio, creo que es motivante para los niños porque finalmente es un reconocimiento a su desempeño académico, es un motivante también porque les permite acercarse a lo que seguramente ellos ven como lejano pero que debería de sentirlo totalmente cercano, totalmente cotidiano porque ellos forman parte de la ciudad, de la comunidad que queremos seguir construyendo. Me parece importante también porque los niños pueden tomar modelos y pueden ver qué es lo que se puede hacer bien, qué es lo que se está haciendo mal, incluso convertirse en entes críticos para que cuando ellos vayan avanzando en sedados, vayan aportando ese granito de arena a la construcción de un mejor Chihuahua. Héctor, sin duda la comunicación es más compleja que lo que mucha gente pudiera pensar y acá licenciado Gutiérrez Cuevas, ¿cómo ha sentido que ve el trabajo de dar a conocer todo lo que hace la estructura y la administración municipal hacia la sociedad? Fíjate que muy bien, a mí me sorprende porque Andrés es un niño que está en sexto de primaria, tiene 9.5 de promedio, ahorita que tuve la primera oportunidad de platicar con él, me comentaba pues que él lee el periódico todos los días, cosa que a mí me sorprende, ya desgraciadamente o afortunadamente existen otros medios por los cuales ya los jóvenes estamos utilizando más que son las redes sociales, que son los medios digitales, pero Andrés lee el periódico todos los días, tiene una suscripción en un periódico que le llega todos los días a su casa, él ya sabía, tenía una idea de lo que era la coordinación de comunicación social y desde que le tocó acompañarme pues se dio cuenta del trabajo que era, principalmente estar cerca del alcalde, hacer notas, hacer una previsión de prensa todos los días, se dio cuenta de lo importante que es la relación pública con los directores de los medios, se dio cuenta de lo importante que es el reportero que va y lleva a la mesa de redacción la información que le encargan sus jefes todos los días, a mí me parece sumamente importante este tipo de ejercicios que como tú comentabas ya van a cumplir 30 años, porque te concientizan y aparte te motivan para seguir teniendo buenas calificaciones, participar en el salón de clases, a mí me llamaba mucho la atención el niño presidente municipal, no sé si te tocó estar ahorita ahí en la sala de cabildos, un discurso perfecto, memorizado, bien leído y memorizado, sin ningún error, bueno pues el alcalde muy cercano a los niños, ya tuvimos la foto oficial ahí del gabinete, ya viene ahorita la comida, ya posteriormente vamos a seguir trabajando en la tarde como cotidianamente lo hacemos, y pues yo creo que Andrés en lo que respecta ya a la coordinación, le ha tocado ver todos los pasos que se dan para comunicar lo que el presidente Garfi y su administración está haciendo por Chihuahua. Andrés, un mensaje para tus compañeros de la escuela. ¿De qué escuela vienes? De la escuela Henry Wallon. ¿Y qué les dirías tú a tus compañeros? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te lo has pasado mal? Que se lo pasen muy bien todos los días y que se motiven a participar en cosas de la comunidad y que se enteren sobre lo que está haciendo el gobierno a nuestra comunidad. Romana, ¿un mensaje para tus compañeros de escuela y de salón? Que le echen ganas en la escuela y que en lo que les pongan en frente de trabajo o algo así, que no pierdan la oportunidad y que se metan. ¿Y de qué escuela vienes? De la unidad proletaria. Y que sean puntuales. Y que sean puntuales. Santiago, Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. ¡Gersey's Club! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad Autónoma de Chihuahua Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Trabajando de más! Las tiradas que he comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Bueno, y el día de hoy, ya lo escuchó usted en voz de la diputada Eda Torres, los diputados del Partido Acción Nacional llegaron prácticamente una hora después de iniciada la sesión, esto por el caso del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Chihuahua. Con 45 minutos, alrededor de 45, porque llegaron unos y otros después, los legisladores llegaron a sus curules, a sus asientos, con casi una hora de retraso, después de que se había levantado la lista y se había decretado el quórum legal para la sesión con 20 legisladores. En este momento no cuentan con 33 legisladores. El diputado Rodrigo de la Rosa, que por cierto le enviamos un saludo, se encuentra convalesciente y se encuentra con una incapacidad médica. Una razón por la cual, pues son 32 legisladores, entonces 20 ya hay quórum para poder dar inicio a la sesión. También los que llegaron con retraso y los medios de comunicación nos preguntábamos que si había, de alguna manera, una unión entre Acción Nacional, PT, PRD y Movimiento Ciudadano, pero estos arribaron poco tiempo después, estas tres fracciones, el PT, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Los diputados, se espera que este es el momento de la toma de lista y se ve la ausencia de legisladores en algunas de las curules. Esta es la fracción del Partido Acción Nacional. Prácticamente el ala izquierda de estos legisladores era la que se encontraba vacía en acatamiento a la resolución del juez federal, quien anulara la elección de las consejeras Almarrós Armendariz y María Nancy Martínez Cuevas, y ordenó al Congreso volver a realizar la elección y que se razonara y fundamentara el voto de cada uno de los legisladores después del amparo que promoviera el licenciado Rodolfo Leiva. Bueno, antes de que ingresaran el presidente del Congreso, el diputado Pedro Villalobos estuvo platicando con nosotros y es que había, hay una gran cantidad de cosas que se empiezan a reunir dentro de esta sesión del Congreso y también se hablaba de que el día de mañana habrá de nueva cuenta sesión de Congreso y que la sesión del martes próximo no será en la ciudad de Chihuahua, será en Hidalgo del Parral, Chihuahua, con lo cual prácticamente culminaría o entraría el Poder Legislativo en el receso, en el receso vacacional de Semana Santa. El diputado Pedro Villalobos, presidente del Congreso, comentaba lo siguiente. Terminó en lo que fue su oscultación de los 20 aspirantes a la consejería, van 10 y hoy se les presenta al Pleno para que realicen su elección. Bueno, le preguntaban que si se va a ratificar a los dos titulares y a los cinco suplentes que fueron electos por la 63ª legislatura y nos decía lo siguiente. No lo sabemos hasta que se termine la votación, porque sería muy apresurado el hecho de que yo comentara algo y en la elección saliera todo lo contrario. Bueno, aquí los diputados, el Pleno decidirá cómo irán a quedar los dos propietarios y los cinco suplentes. ¿Será por votación abierta? Va a ser por votación con secrecía, va a ser una votación motivada y reforzada. Bueno, esta votación se llevará a cabo por escrito, no es una votación, usted vio hace rato las imágenes en vivo y en directo desde el Salón del Pleno de la 64ª legislatura, donde la diputada María Ávila estaba en el posicionamiento de su partido, el Partido Verde Ecologista, acerca de esta votación, de este dictamen que entregaron, que son 267 páginas. Es el documento completo, mediante el cual se responde al magistrado acerca al juez federal que había impugnado estas elecciones. Esta votación sería por cédula y lo ratificó el día de hoy el presidente del Congreso, el diputado Pedro Villalobos. Ahí por mayoría se dio el que fuera por cédula y que ahí mismo se aplicara la motivación reforzada. ¿Es cierto que el Congreso contrató un despacho externo para poder ver cómo responder a esta elección? Lo que es cierto es que cada uno de los coordinadores de las diferentes fracciones hizo lo propio en el sentido de sus asesores, porque se les pidió que analizaran bien los perfiles de los 20 consejeros del ICHITAC. Contrataron eso. Bueno, vamos rápidamente a una pausa. Soy Edgar Peinado. Toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Universidad con Historia Recordando al licenciado José R. Número Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, sexagésimo aniversario. Orgullo de ser guach. Universidad Autónoma de Chihuahua, sexagésimo aniversario. Universidad Autónoma de Chihuahua, sexagésimo aniversario. Ya estamos de regreso. Bueno, y el día de hoy le damos la bienvenida a Yolanda Magaña Estrada, que nos acompaña del Tec Milenio para hacer una invitación a todos aquellos que están terminando ya sea la educación secundaria y también para que ingresen a profesional también en el Tec Milenio. los dos, ¿no? Sí, así es. Edgar, mira, pues estamos aquí haciendo una cordial invitación, esta semana de Pascua, pues muchos de nosotros vamos a tener a lo mejor un espacio de tiempo para poder visitar, invitarlos a las instalaciones de la Universidad TecMilenio. Van a tener un open house. Vamos a tener un evento muy padre que se llama Pascua Amigos, este evento es el viernes 25, que es justo cuando ya todos estamos regresando de nuestro periodo mejor de descanso, y tenemos una oportunidad de darnos este espacio. O sea, a ti te acortaron el descanso. Para que los demás pudieran llegar. Todos estamos acortando el descanso para que puedan tener un momento valioso para ellos mismos, los papás, los chavos que están a punto de terminar, y que puedan en un momento dado darse un espacio de conocer las instalaciones del TecMilenio, de conocer obviamente nuestro modelo de universidad que tenemos, y va a haber un evento padrísimo que en esta Pascua Amigos nosotros estamos invitándolos a todos para que vivan un día de clases con nosotros. Lo que pasa es que TecMilenio la semana de Pascua trabaja y tiene clases. Nosotros solamente tenemos el pre-descanso de la Semana Santa. Sí, entonces todos los chavos que están ahí con nosotros en prepa y los que están en carrera profesional, ese día tienen exposiciones, hacen en este caso la invitación a todos estos chavos que están ahorita para que conozcan lo que ellos están realizando, cómo son las carreras que nosotros tenemos, nuestros principales diferenciadores, todos los chicos que están... ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar en el TecMilenio y en cualquier otro lado? Mira, ahorita nuestro nuevo modelo de Universidad de Edgar cuenta con tres diferenciadores principales. Es en este caso el mejor lugar para estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos una preocupación infinita sobre lo que los chicos quieren elegir. Entonces la parte de nuestro modelo flexible que tenemos les permite a los chicos hacer elección del 40% de lo que ellos van a decidir estar estudiando en su plan de estudios. Ellos lo organizan, ellos en este caso de acuerdo a lo que es su propósito. Un traje a la medida. Un traje a la medida. Ellos en lugar de que puedan decir, bueno pues este es su plan de estudios, ellos dicen, este es mi plan de estudios, este es el 40% de lo que nosotros vamos a estar estudiando para poder cumplir mi propósito, lo que yo quiero hacer en un futuro. Otro de los diferenciadores es la parte práctica que tenemos muy fuerte nosotros, ¿no? Ellos, todos los jóvenes en sexto semestre o séptimo viven un semestre empresarial. Todas sus clases las toman en un proyecto en una empresa, ¿sí? Esto no lo tiene ninguna universidad. Nosotros buscamos obviamente que el chico tenga una experiencia de que todo lo que viene aprendiendo lo pueda practicar y ellos puedan vivir un proyecto en vivo en una empresa que ellos estén eligiendo que obviamente les va a ayudar en su carrera. Y otro de los que tenemos y el más importante del que nosotros estamos muy orgullosos como universidad, nos preocupamos mucho por el bienestar de los jóvenes. Entonces hay todo un proyecto que es cuidar un ecosistema de bienestar en todos los jóvenes. Tenemos un acompañamiento de un mentor para cada cada uno de los chicos que está entrando que los ayuda a estarlos orientando todo el tiempo. ¿Cómo vas acomodando? Este mentor es como un hermano mayor o como un maestro. Es como un experto que le va a ayudar a él a estar tomando las mejores decisiones a través de informarlo, a través de conocerlo, porque lo conoce desde que está llegando a la carrera y entonces es una persona que tiene una experiencia profesional muy fuerte, que tiene por supuesto todo lo que es esa parte de acompañamiento, una experiencia, porque a los mentores los preparamos muy bien para que puedan ir acompañando a estos jóvenes y luego de repente cuando estás en la carrera te sientes lleno de dudas, lleno de, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando esté saliendo? ¿Esto me está sirviendo? ¿Lo que estoy estudiando? O sea, ¿cómo puedo ir acomodando mis cosas? Entonces hay un mentor que los está ayudando para que vivan equilibrados en ese proceso de construir y ir alimentando su proyecto de vida. Trabajamos mucho con eso, con los jóvenes, tanto de preparatoria como lo que es en este caso la carrera profesional. Yo creo que muchos de nosotros si hubiéramos tenido un acompañamiento de esa naturaleza, trabajar en proyecto de vida, pues bueno, nuestras historias hubieran sido muy diferentes. Hubiéramos batallado menos. Claro, sí, yo creo que hubiéramos estado muy orientados y tener una persona en la que puedes confiar que está preparada además para poder estar acompañando, yo creo que este reto no cualquier universidad se le está poniendo y entonces estamos muy orgullosos de este nuevo modelo. Esto acaba de empezar en agosto del año pasado, este es la segunda generación que estamos ingresando, tanto de chicos de prepa como de chicos de profesional, que van a vivir en este caso en este nuevo modelo. La experiencia que te puedo decir que tenemos de los jóvenes que entraron en agosto del año pasado, están muy contentos, ellos evidentemente esa parte flexible que te estaba mencionando, la flexibilidad que es uno de los diferenciadores. Muchas universidades te pueden decir es que aquí también eligen los famosos tópicos, las famosas clases que ellos pueden, talleres que se pueden estar acercando, es más allá de todo eso, ellos pueden lograr a lo mejor un veinte por ciento de elección, los jóvenes aquí es el cuarenta por ciento de su carrera, lo que pueden estar elegiendo. Oye, y en cuanto a la calidad de los maestros. Bueno, mira, este, esa parte, nosotros somos una, una institución educativa que por supuesto que vivimos muy, muy preocupados porque todos los maestros que están con nosotros y que van a estar acompañando a los jóvenes, este, tengan evidentemente un perfil muy especial para poder estar con nosotros, ¿no? Desde experiencia profesional, obviamente niveles académicos que ellos pues obviamente tienen que tener para poder, en este caso, estar, este, dentro de sus clases, que hay una, una modalidad que nosotros, este, ahorita estamos aprendiendo para que todos los maestros la entiendan, que es, este, en este caso, aula invertida, que en este caso ellos van y obviamente hacen que el joven, sí, se apropie, ahorita ya estar con el profe para que nada más nos lea acetatos o nos, nos venga y nos diga, lee libros, el resumen, o sea. Agarra el powerpoint y nomás les explicamos. Y empezamos a hacerlo así, entonces, este, este modelo de trabajo pedagógico con el que estamos trabajando a los profes, los, los deja, este, tener una experiencia con el alumno completamente diferente. El milenio es, no nada más es una escuela, es un sistema, no es un sistema común, no es un sistema, este, 100% escolarizado, que, sino que conlleva una gran cantidad de cosas, ¿no? Así es, este, el modelo que nosotros estamos llevando en estos momentos, Edgar, es exactamente una experiencia educativa a la medida del estudiante, eso es lo que nosotros estamos, este, en este caso, invitando a todos los jóvenes a que vivan, conozcan a los papás, a que se acerquen a conocer un modelo de, de educación que es completamente diferente, que es muy vanguardista, ¿por qué? Porque está pensado, fue creado para los jóvenes, milenia, que son los jóvenes que nosotros tenemos ahorita. Este, las universidades tenemos ese compromiso, ¿no? ¿Cómo vamos a atender a estas nuevas generaciones? Y la universidad se ha aplicado bien fuerte en esto, ¿no? Obvio, si sabes que nosotros, pues, pertenecemos al sistema tecnológico Monterrey, pero como una entidad propia, como una universidad, de un concepto que nace de universidad y de educación para los jóvenes, que en este caso, este, tienen este, este espíritu, este, nuevo, este espíritu, este donde ya, obviamente, los profes no podemos seguir enseñando de la misma forma, donde ya, por supuesto, los modelos y, en este caso, todo lo que se está estructurando para que el joven desarrolle competencias y habilidades, ¿sí? Pues, en este caso, ya no pueden ser las mismas. Entonces, fíjate, tenemos una visión súper bonita, la misión y visión de la universidad es, en este caso, hacer que los jóvenes puedan lograr desarrollar, ¿sí? Propósito de vida, ¿sí? Que puedan llegar a tenerlo, pero nosotros comprometernos a desarrollarles las competencias y habilidades que les van a permitir cumplirlo, ¿sí? Entonces, desarrollamos jóvenes que cuentan con la capacidad de establecer ese propósito, pero que, además, son bien conscientes de cuáles son las competencias y las habilidades que requieren para poder cumplir su propósito. Entonces, eso está para mí. Oye, antes de que el tiempo se nos agote, ¿es el 25 de abril? El 25 de abril, que es viernes, ahí vamos a estar en Pascua. ¿A partir de qué hora? Empezamos a las 8 de la mañana, ya pueden empezar a llegar. ¿Hay que hacer una cita o hay que...? Sí, mira, aquí me anotaron los teléfonos, déjame te digo que yo vengo de Monterrey y me invitaron ahorita que viniera aquí contigo. Hay, hay, va a haber talleres, va a haber muchas actividades que se van a estar llevando a cabo, pero ellos se pueden comunicar, en este caso, déjame ver dónde es, pues mira, ahorita creo que es el 01800500, en la extensión 4606, jóvenes, ahí pueden estar haciendo su solicitud de anotarse y si no pueden llegar, en este caso, el campus pues está en la, en la zona centro ubicado, entonces todo el mundo conoce dónde están. Enfrente al técnico. Ustedes pueden llegar desde las 8 y los papás pueden llegar también y evidentemente va a haber oportunidades padrísimas, desde aplicación de test de orientación vocacional, este de, en este caso de habilidades, que es muy bueno que los jóvenes estén conociendo todo esto, se les van a hacer este test también o aplicación de test de inteligencia emocional, que todos estos va a haber expertos que se los puedan estar interpretando y que les puedan estar diciendo, mira, estas son tus habilidades y competencias, estos son tus gustos y preferencias y exactamente te invitamos a que conozcas todo el mundo que está en milenio. Bueno, pues nos vemos ahí el próximo viernes, si te parece, a partir de las 8 de la mañana. Me encantará. Permíteme despedir, yo me despido, recuerde que aquí son noticias y después solo es historia, tenga usted buen provecho, nos vemos mañana a la una de la tarde. Gracias. Gracias.